Paso a paso para realizar pagos de trámites habilitados en el INVIMA Tenga en cuenta que el único medio habilitado para realizar los pagos es a través del portal de Davivienda. A continuación, le explicamos cómo realizarlo. Ingrese al portal www.davivienda.com y seleccione la opción de pagos en línea y PSE. Después, dé clic en Pagos virtuales. Digite el código 5082 o ingrese la palabra INVIMA. Dé clic al activarse el convenio. A continuación, aparecerá una ventana donde se debe diligenciar la información que se solicita. Asegúrese de completar todos los campos y dé clic en Continuar. Aquí usted debe seleccionar el método de pago y dar clic en la opción PSE, diligenciar los datos bancarios y aceptar términos y condiciones. De esta forma, la plataforma habilitará el módulo para realizar el pago. El sistema le solicitará confirmar los datos. Una vez verificados, dé clic en Continuar. La página lo llevará a la plataforma de PSE, donde deberá registrar sus datos para realizar el pago de forma exitosa. Una vez esté efectuado el pago, debe descargar y guardar el comprobante que genere el banco, como también el que la plataforma de PSE envía a su correo. Esto debe anexarlos en su trámite. ¡Gracias!